A 45 kilómetros del noreste de Coyhaique, en el sector Emperador Guillermo, se encuentra el quincho de Don Noé. Aquí la microempresaria Miriam Navarro lleva adelante un proyecto personal de turismo rural donde la familia puede disfrutar de las bondades del campo y la buena mesa junto con practicar pesca con mosca y cabalgatas. En nuestra visita a la familia Flores Navarro compartimos una agradable tarde, la que esperamos que nuestros televidentes aprovechen de esta invitación de su propietaria. Este es el sector de Emperador Guillermo, kilómetro 45 por la carretera austral Ruta Norte, más conocida. Bueno, como puede ver usted, Don Rocco, tengo, esto es una microempresa familiar, tengo el quincho, acceso al río para la práctica para la pesca con mosca, tengo el camping, para camping, y bueno, esta como es una empresa familiar, este, bueno, este, usted ve, usted ha sido todo un emprendimiento casi en forma particular, tengo la esperanza que por intermedio de INDAP, Cercotec, me sigan ayudando porque a mí me encanta el tema, estoy formalizada y todo eso lo hemos hecho con mi familia, mi hija, mi hijo, y aquí estamos. Sí, obvio, yo acá ofrecemos asados al palo, tengo la canchita, hay un, abajo en el río es precioso, para, lugar, para que vengan con su familia, no es peligroso, y eso. ¿Cómo se contactan? Con, bueno, acá no tengo cobertura, pero eso tiene también su parte buena, no tener cobertura, porque las personas vienen y se olvidan de sus celulares, y tengo mi hija, Claudio, que está en Coyhaique, y ella hace los contactos, que tiene el teléfono 7703-7743, y ella me avisa de repente cuando es rápido, mensaje por la radio, o viene personalmente a hablar conmigo. El crecimiento del turismo rural en nuestra región ha ido en aumento y este es un ejemplo. Si usted quiere disfrutar de un típico asado patagón el fin de semana, y quiere alejarse de la ciudad y disfrutar de una rica cazuela de ave en el quincho de Don Noé, puede también contactarse al correo andreaaflores.com